Moda para fiesta en Simplemente Corrientes, así arrancamos. En exclusiva para la teleaudiencia de Simplemente Corrientes, las amigas de Sol y Luna abren su catálogo de vestidos de fiesta para mostrarles diseños como este que luce Verónica Breguens, confeccionado en variedad de matices de encaje con spandex, algunos bordados. Es un modelo corto muy sensual que se define con faja bordada en payettes, lentejuelas rectangulares y pasamanería. Lleva como accesorios de moda gargantilla de varias vueltas, de mostacillas nacaradas y doradas y aros colgantes. Las imágenes muestran un diseño strapless muy original que combina tonalidades en composé. El bustier premoldeado está recamado en payettes de color cobre. La falda corta es de yantún con spandex, la sobrefalda de gaza nude y faja de encaje que exhibe bordados de lentejuelas doradas. Los accesorios de moda se traducen en gargantilla de strass y cadenas de oro y carterita clutch con pulsera. ¿Qué le parece este vestido importado de reminiscencias griegas, confeccionado en gaza cristal de color aguamarina con engomados dorados de lurex? Es un diseño de una sola manga, muy original, de estilo Oxford, con guarda de pasamanería. Lleva como accesorios aros colgantes de cadena y strass y carterita clutch rígida en relieve. En la pasada final, nuestra modelo, peinada y maquillada por las profesionales del staff del Centro Integral de Belleza María ID, luce un espléndido vestido negro de lycra con spandex, con profundo tajo lateral y amplio escote en la espalda que la deja descubierta. Los bordados de piedras aurora boreal multicolores, estratégicamente ubicados, se llevan todos los aplausos. Sobre el final, le contamos a las usuarias de tarjetas Visa y Naranja, que los días jueves, viernes y sábado pueden pagar su vestido de fiesta en 12 cuotas sin interés. Como siempre agradecemos a Daisy y Eva Luna que colaboran detrás de cámara.